el mezcal podría desaparecer en este vídeo te presentamos del 1 al 10 el origen de esta bebida cómo se produce actualmente y qué factores la amenazan bebida de dioses en la época prehispánica el mezcal era utilizado en rituales y sólo la realeza y las órdenes religiosas lo podían beber origen el mezcal es un destilado de agave esta planta tarda entre 7 y 11 años en crecer calidad garantizada en 1995 esta bebida mexicana obtuvo su denominación de origen ante la organización mundial de la propiedad intelectual lo que garantiza los estándares de calidad seguidos en su producción conquistó méxico a partir de ese año ha ganado popularidad entre los mexicanos tan sólo en el año 2013 se produjeron más de 2 millones de litros de esta bebida también conquistó el mundo pronto empresarios extranjeros empezaron a exportar mezcal a china india europa y eeuu auge del agave además del mezcal del agave se obtienen miel y medicamentos por lo que su precio se disparó en la última década de 40 centavos a 4 pesos por kilogramo negocio familiar la industria mezcalera es una de las principales actividades económicas en oaxaca en donde alrededor de 25 mil familias dependen de ella falta de sustentabilidad hace 25 años había 10 mil hectáreas disponibles para la producción de agave actualmente hay 8 mil descuido la necesidad de producir cada vez más mezcal provocó que se dejaran de tomar en cuenta las condiciones climatológicas y el cuidado de la tierra en este proceso de producción el futuro expertos señalan que es necesario renovar entre 1500 y 2000 hectáreas de agave al año para que sea sustentable tarea que les corresponde a los productores tanto mexicanos como extranjeros